La Corte Constitucional tumbó el decreto que permitía las sesiones y decisiones de los cuerpos colegiados, que son congresos, asambleas y consejos, con metodología virtual. Lo presencial tendrá que volver. Se trata del artículo 12 del decreto legislativo 491 de 2020, que según la Corte no se ajusta a los preceptos de la Constitución. Las sesiones deben en consecuencia regresar al recinto del Congreso. Los colombianos deben saber que hubo una lluvia de decretos que afectaron su vida, que no pudo hacerse control político porque el Congreso está silenciado en la farsa de la virtualidad. El fallo no tiene efectos retroactivos, o sea que los proyectos aprobados por plataformas virtuales tienen legalidad. Para que sean inconstitucionales deberán sustituir el trámite de control constitucional como es usual y mientras eso no suceda están revestidas de toda la legalidad. Entendemos que la Corte Constitucional lo que hace es decirle al gobierno nacional que no puede a través de un decreto modificar una ley orgánica. Sin embargo el Congreso y las Cortes sí podrán ellas mismas decidir su forma de sesionar. Continuaremos trabajando de manera virtual si las mesas directivas del Congreso de la República así lo establecen. Y ahora la Corte le dice al presidente que no puede hacer eso pero ella nos dice que tiene que ser presencial. Así las cosas, la próxima instalación del Congreso el 20 de julio sería presencial. Públicos.